La reforma de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica vulnera principios de libre concurrencia, competencia y desarrollo sustentable. Así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al conceder el primer amparo contra esta reforma impulsada por el Ejecutivo Federal. El Resolutivo determinó que el tenor de la Constitución Federal en su texto derivado de la reforma en materia energética de 2013, el orden de prelación en el despacho de energía eléctrica regulado en la Ley de la Industria Eléctrica de 2021, que constituye el mecanismo mediante el cual se decide que centrales generadoras de electricidad inyectan primero su energía a la red nacional, trasgrede los principios de competencia y libre concurrencia. De acuerdo al Resolutivo, esta iniciativa tiene siete artículos que son inconstitucionales porque dan preferencia la Comisión Federal de Electricidad y a las empresas privadas que trabajan para la misma. Ello porque asentó en lugar de atender a un criterio de eficiencia como lo mandata la Carta Magna, la indicada legislación secundaria prioriza a quienes pueden celebrar contratos con compromiso de entrega física, es decir, a los generadores del Estado o a las plantas asociadas a estas, lo que provoca una alteración en el mercado eléctrico. Asimismo, la Segunda Sala resolvió que el hecho de que en virtud de la reforma legal reclamada, las centrales del Estado pueden acceder a la asignación de un contrato de cobertura eléctrica mediante un contrato de interconexión, quedando relevadas de acudir a las subastas como la forma que las empresas privadas están obligadas a satisfacer al efecto, lo cual implica un trato diferenciado y privilegiado que elimina un ámbito de sana competencia. La resolución del órgano jurisdiccional favorece a las empresas Labufa Wind, Compañía de Energía Mexicana, Eléctrica del Valle de México, Fuerza Eólica del Istmo, Eólica de Coahuila y Eoliatec del Istmo a las que se les deberá aplicar la ley vigente antes de la reforma promovida por el Ejecutivo que entró en vigor el 9 de marzo de 2021. Noticias TVT